El Che Guevara decía que el revolucionario está lleno de grandes sentimientos de amor y yo creo que es preciso, yo sé que no debo romper el protocolo hay una niña que quiere hacerle la entrega de la bandera nacional de la República Bolivariana de Venezuela una niña que me dijo que quiere que el presidente la siembre ella sufre de cáncer, presidente sufre de cáncer y está... no queremos que se vaya sin antes hacerle esa entrega y el poema a su persona ahí está esta niña, señor presidente es su sueño, ha sido su sueño durante toda su vida besarlo y abrazarlo, Moaris, vente por acá ella escribió un poema que dice mi lucero de amor, oigan por favor señores, vamos a hacer un poco de silencio, quiero leer el poema que Moaris le hizo al presidente, dice mi lucero de amor es un sueño amoroso de amistad, hermandad mi lucero en mi sueño es un lugar donde es paz no existe la pelea, discusión y mucho menos odio ese mundo es mi sueño y también mi lucero no quiero guerras, tampoco peleas y mucho menos la pobreza, quiero un mundo como mi lucero de sueño, de felicidad y amistad pues ya no más preocupación porque poco a poco se aclara mi lucero de un sueño donde ese sueño, que es mi lucero eres tú mi comandante Génesis disculpe presidente, pero lo tuve que hacer porque esta niña la ha perseguido durante todos, todos, todos toda Venezuela y no ha podido verlo y Dios me puso acá y bueno, aquí está esta niña un aplauso para Génesis que está sembrando esta bandera quizá no esté con nosotros pero quedará sembrada para siempre la gente ¡Vale! Hemos visto a lo largo de este evento la participación de los jóvenes venezolanos. Miles de jóvenes venezolanos se han reunido acá en el poliedro de Caracas para apoyar al candidato por el bloque del cambio, Hugo Chávez Frías. Este respaldo al proceso bolivariano que le da la juventud venezolana crece cada día más con la organización de movimientos estudiantiles, políticos, culturales y sociales. Que son emprendidos por jóvenes quienes están jugando un papel importante en el proceso de cambio que vive el pueblo. He tenido pues muchas banderas desde la viejita de mi abuela hasta la banda presidencial, pero le juro que esta se ha convertido en la bandera de mi vida. Esta bandera se ha convertido en la bandera de mi vida. Las banderas de mis hijos, las banderas de mis viejos, las banderas del pueblo, para mí se resumirán a partir de hoy en esta bandera que me trajo Génesis. Y ella me dijo allí algo que ustedes no oyeron. Ella me dijo, Chávez, te entrego la bandera como te entrego a Venezuela. Como si te entregara a Venezuela, Chávez, te entrego esta bandera. Vaya que palabras tan profundas de esta niña poeta, de esta niña hermosa, de esta niña Génesis que ustedes me han traído aquí a partir del alma esta noche. Pero bueno, ¡Viva Génesis pues! Génesis vivirá siempre en esta bandera y esta bandera la llevaré hasta el último día de mi vida con ella en el corazón, en el alma, en las entrañas. ¡Viva! ¡Viva Génesis! ¡Viva la patria! ¡Viva la bandera! ¡Viva la patria que está naciendo! Y como que resucitó. Y esta bandera que tengo aquí, esta bandera, miren, para mí podrá verlas muy grandotas, gigantescas, llenas de de condecoraciones. Esta bandera tiene para mí, es la más grande que pueda ver. Para mí. Esta, físicamente hablando. Es la misma aquella, es la misma. Pero para mí, pues, físicamente. Porque esta, me la dio una niña. Ella se llamaba Génesis. Ella estaba muy enferma. De un tumor maligno. Pero muy avanzado y en el cerebro. Y un día en el poliedro, algunos recordarán, Darío, ¿verdad? Aquella niña vino y habló. Ya era una adolescente. Y ella tenía conciencia, ya de lo que tenía, pues. Y me dio esta bandera. Y ella me dijo, Chávez. Así me dijo, calladita. Yo me voy. Yo sé que me voy. Pero me quedo contigo en esta bandera, Chávez. Pero me quedo contigo en esta bandera, Chávez. Para que tú sigas. Para que tú sigas dándole vida a los niños y a las niñas de este pueblo, de este país, de esta patria. Y aquí está Génesis. Más que en la bandera, mi corazón viva. Porque ella se fue. Físicamente a descansar. Luchó, luchó y luchó. Y mira, Padre. Mira, Pastor. Que yo esa noche, incluso, dije, ay Dios. Yo después que esa niña me habló y me dio esta bandera, yo tenía que hablar. Aristóbulo, ¿te acuerdas? Yo no sé qué acto. Era del partido, algo así. Y yo no encontraba qué decir. No encontraba qué decir. Yo no sé ni qué dije. Yo la miraba, era ella, con su cabeza peladita. Y estaba allí. Y me miraba, y me miraba. Terminó el acto y mandé por la madre y la niña. Y entonces, se me ocurrió. Porque me enteré, bueno, de su situación ya, ¿verdad? Médica. Muy difícil. Y ya, el tiempo que se estimaba y todo eso, ¿no? Y entonces, dije, pensé, dije, ay, esta niña vivía por allá muy mal, pobre. Y los ayudamos a salir rápidos de esa situación, a la mamá, otros hermanitos. Y se me ocurrió mandarla, ¿sabe para dónde? Para Cuba. Y le pedí a Fidel, y llamé a Fidel. Y Fidel mismo se encargó. Y esa niña pasó allá, no sé cuántos días. Se hizo pionera, vino pionera. Recorrió la isla, visitó los lugares más bellos de Cuba. La pasearon, fue feliz. Fidel habló con ella. Vino aquí, aquí también paseó. Recorrió Venezuela. Y se fue. Pero se quedó, aquí está, en esta bandera. Y ella, y ellos y ellas son la más grande inspiración de mi vida. La más grande. No hay otra más grande. Los niños, las niñas, la juventud. El futuro, que ya está aquí, hoy. Ah, hola. Allá están los niños. Ahora, prometí no extenderme mucho. Solo quería dar como este testimonio, ¿verdad? De mi parte, de mi parte, creo que, y recuerdo a Jesús y aquel pasaje. Aquella madre llorando por un camino y su hijo muerto. ¿Y por qué lloras? Mi hijo que ha muerto. No, no ha muerto. Mira, está dormido. Levántate, joven, que no es tiempo de morir. Y se levantó. Cristo, Él, después, en su empeño por seguir la lucha, resucitó dentro de él.